Hace mucho ya dejó de ser costumbre hablar sobre las nuevas filtraciones después de una actualización Así que como esto ya evolucionó a ser una tradición del canal Hablemos del próximo evento que llega el 5 de marzo Inner Beast Collection Event Lo primero que me gustaría que tomen en cuenta es que esta pinta ser una de las temporadas más cortas de todas las que hemos tenido Entonces parece ser que cada 15 días tendremos un nuevo evento Es decir, actualmente tenemos el del aniversario Este debería terminar el 27 de febrero y pocos días después comienza este nuevo evento Inner Beast Collection Event Desde mi punto de vista les recomiendo que se mantengan con las expectativas a medias Eso es mera opinión mía y gusto mío El evento no está tan choncho como los últimos que hemos tenido Pero bueno, no quiero arruinarles la sorpresa Vayamos directamente a la información Este evento no trae nuevas reliquias Solo trae el recolor de reliquia para Octane En mi más reciente video ya les mostré todas las nuevas animaciones que llegaron La verdad es que ninguna de ellas decepciona Honestamente se me hace muy extraño todo lo que están haciendo relacionado a los recolores de reliquia Porque el más reciente que liberaron fue el de Crypto Y no fue un error, lo liberaron a propósito Pero bueno, ese es otro tema que vamos a analizar en otro video Porque no quiero alargar este de un tema que no tiene nada que ver Simplemente tomen en cuenta que para este recolor de reliquia para Octane Si van a traer un evento de colección Eso quiere decir que tendremos que comprar 24 cosméticos Los cuales se estarán viendo en pantalla Desafortunadamente como ya lo habrán notado Y como de hecho también ya es costumbre Se trata de puros recolores Tenemos un skin para Bloodhound Una para Loba Otra más para Gibraltar Una para Rampart Para Octane no podía faltar Y aquí caló un poco Porque por lo menos en el evento del recolor de reliquia para Great Sacaron una skin exclusiva para ella Y al parecer eso ya no se va a repetir Incluso indirectamente cuando sacaron el recolor de reliquia para Crypto También le sacaron una skin No era un recolor Era una skin completamente nueva Pero bueno También tenemos una skin legendaria para Caustic Y a partir de ahí tenemos puras skins legendarias de armas Car, Sentinel, Spitfire, Wingman, Prowler y R-301 Son las armas que reciben skins A partir de ahí en las cosas épicas Tenemos algunos banners Skins para la Nemesis La Peacekeeper Y si no estoy mal La Triple Take Para las leyendas tenemos una de Mirage Una de Newcastle Y una más para Valkyrie Debo reconocer que ya se me hizo una completa burla El tema de los recolores Este skin de Bloodhound Primero la tuvimos en el pase de batalla de la temporada 13 Después no recuerdo en qué evento le sacaron recolor Y ahora en este le sacan un tercer color Lo peor de todo es que para estos eventos de recolores No están bajando al 50% el costo del evento O bueno De momento estamos hablando de filtraciones Y por eventos pasados sabemos que no es así Podrían sorprendernos con este Pero les repito Es mejor no hacerse ilusiones No se los voy a negar En algunas ocasiones Los recolores Si me gustan Porque incluso son mejores Que la versión original Del skin Pero creo que Esas skins recoloreadas Por lo menos para los que ya tenemos la original Deberían darnos la oportunidad De comprarlas a mitad de precio O con monedas rojas Yo sé que es mucho pedir Pero creo que muchos de ustedes Estarán de acuerdo conmigo Ahora hablemos sobre Las recompensas de este evento Que bueno Ya saben Al tratarse de filtraciones Podrían cambiar Es muy curioso El nombre del evento Y también algunas descripciones Que salen Porque pareciera que más bien El evento trata de Bloodhound Pero no Según la información Que pude recopilar Para ustedes Es completamente Para el recolor De reliquia de Octane Como estarán viendo Tenemos cuatro diferentes insignias Solo por jugar Es decir A lo mejor Si nos piden algunos retos Como eliminar a tantos jugadores Hacer X número de daño Cosas por el estilo Que realmente siempre han sido muy fáciles O incluso tendrían que ver Con el nuevo modo de juego Que viene para este evento Porque sí Tendremos nuevo modo de juego Más adelante se los explicaré Más recompensas Serían una insignia extra Al conseguir 250 puntos En los 500 puntos Tenemos 10 estrellas Para el pase En los 750 puntos Tenemos un Oil Spray Al obtener 1000 puntos Tendremos 3 estrellas Para el pase En los 1250 puntos Obtendremos un Charm Al llegar a los 1500 puntos Obtendremos otro Oil Spray Después de ese Al obtener 2000 puntos Tendremos otro Charm Al llegar a los 2500 puntos Nos darán 25 metales de fabricación Que bueno Ya les demostré La importancia de estos A pesar de que son poquitos A lo largo del año En cada evento Podremos obtener De poco en poco Muchos Por lo menos yo así le he hecho Y por eso ya tengo tantos Al llegar a los 3000 puntos Obtendremos 3 estrellas Para el pase de batalla A los 3500 puntos Otros 25 metales de fabricación Que en total ya son 50 A los 4000 puntos Un skin épica Para el Bosec O el Arco Y por último A los 5000 puntos Un skin épica Para Vantage Ahora hablemos Del recolor de Reliquia Para Octane Como ya era de esperarse El líquido O su estimulante Esta ocasión Tenía que ser De color púrpura A lo mejor Muchos de ustedes No se enteraron Pero en la temporada pasada Nos dieron un poco de lore Que de hecho Nos hicieron creer Que llegaría un rework O algo nuevo para Octane Descubrió un nuevo estimulante De color púrpura En el que su papá Estaba trabajando No sabemos Si esta va a ser La conclusión De ese estimulante O va a ser El inicio de algo Que podría llegar En un futuro Como una nueva leyenda O ese rework Que se rumora Podría llegar En algún momento Para Octane Pero en general A mi Este recolor De reliquia Me gusta mucho Obviamente No tiene la esencia Del original Pero si me gusta Es algo que Si pudiera Lo compraría En especial Porque a partir de ahora Los recolores De reliquia Van a traer Ejecuciones En lugar de emotes No sabemos Si esto En algún momento Va a llegar Para el recolor De reliquia Para Great O Revenant Pero por lo menos Después del recolor De reliquia Para Crypto Esto ha sido así La ejecución No les voy a negar Que me parece Muy simple Sin embargo Cumple con las expectativas Es algo que les decía En mi video anterior Yo esperaría Que hiciera algo Con el estimulante De su navaja Y aquí lo hace Debo reconocer Que de momento Mi ejecución favorita Con reliquia Es la de Crypto Ya se verán los demás Como van saliendo Aquí tienen el banner El cual también Se me hace muy bonito Incluso está buena Esa referencia Al jump pad De color rojo De los perks De Octane Pero bueno Pasemos a hablar Del nuevo modo de juego Que llegará Con este evento Este se llama Algo tipo La cacería En tríos Y su descripción Dice lo siguiente La caza comienza Libera a la bestia Que llevas dentro Uniéndote a la cacería Encuentra un Hunt Datapad Que aparecerá Cerca de ti Luego rastrea Y elimina A tu presa Para obtener Una recompensa Sé el cazador O sé la presa Como cazador Recibes información De escaneo Sobre tus objetivos El escuadrón De las presas Debes eliminar Hasta el último miembro Del escuadrón presa Para completar La caza Y reclamar Tu recompensa Si eres la presa Debes sobrevivir Sobrevive A la duración De la caza O cambia las tornas Del equipo De cazadores Eliminándolos Primero Para reclamar La recompensa Para ti Sé la bestia Interior O muere Como una presa Y bueno En estas imágenes Más o menos Nos muestran Cómo va a ser Este modo de juego En el minimapa Nos van a mostrar En dónde se encuentra El escuadrón presa Al parecer En la pantalla También nos van a mostrar Con pings Dónde se encuentran O en dónde se esconden La duración De la revelación De en dónde se encuentran Las presas Al parecer Durará 6 minutos El equipo Que esté siendo cazado En ese preciso momento También será notificado Estas presas Solo serán pingueadas En un rango De 100 y 800 metros Para que sea más fácil Buscarlos O encontrarlos Como lo estarán notando Aquí nos muestran Que al eliminar A uno de los equipos Ya sea el cazador O la presa La recompensa Es un paquete De evento Pero quiero suponer Que solo están ocupando Esos paquetes especiales Dentro del juego Para que los rompas No es como que vayas A ganar un paquete De evento Para abrirlo Y que te den Cosméticos del evento Gratis Más bien yo creo Que aquí nos van a dar Mejoras para subir Nuestros escudos Loot de nivel rojo Legendario Y uno de los últimos datos Más interesantes Que creo va a ser importante En esta temporada De fondo en el lobby Tenemos En lugar del Brantium Una como pila de titán Pero ahí alcanzo a ver Que también está La reliquia de Octane Entonces no sé Qué vaya a estar pasando aquí Y digo que esto es Un detalle mínimo Pero importante Porque recuerden Que actualmente Al Brantium Si le picamos Nos lleva a la sección De lore Entonces quiero suponer Que esto también va a estar Cambiando a lo largo De la temporada Y un ejemplo es este Así que por qué No me dejan saber Sus opiniones Aquí abajo En la caja de comentarios Recuerden que esta temporada Es muy importante jugar Porque tendremos que Completar retos De las leyendas Entonces creo que es Una perfecta ocasión Para salir de la monotonía Del Battle Royale normal Y utilizar otros modos De juego En eventos de tiempo limitado Al parecer Después de este evento Se viene otra cosa Más grande Pero todavía no se filtran Tantas cosas En cuanto lo hagan Tengan por seguro Que se las estaré trayendo Lo más pronto posible Familia de momento Es todo por mi parte Espero que el video Les haya gustado Les haya entretenido Y más que nada Les haya informado Yo sin nada más Que decir Me despido Cuídense Los quiero Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!